La Presidenta Cristina Fernández encabezó los festejos por el Bicentenario de la Ciudad de Paraná. El Poder Ejecutivo formalizó ante la Justicia el pedido de investigación de las presuntas amenazas que recibió el juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda. Operadores turísticos anticiparon que las expectativas para las próximas vacaciones de invierno son excelentes. YPF y la Jefatura de Gabinete firmaron un acuerdo para otorgar becas de formación en el exterior. Una nueva testigo complicó a Jorge Mangieri al acusarlo de haberle ofrecido dinero para ir al sótano del edificio. Los industriales molineros y los panaderos acordaron un precio de 10 pesos para el kilo de pan de hasta 6 piezas. Organizaciones ambientalistas critican el nuevo Metrobús de la 9 de julio y acusaron a Macri de no hacer nada para mitigar el grave impacto ambiental. La salud de Mandela sigue complicada y sus familiares piden respeto para la privacidad del líder sudafricano. Ramón Díaz borró a Treseguet, quiere retener a Bagnoni y va por la llegada al club de Lucas Barrios. Clemente Rodríguez ya es jugador del San Pablo mientras Boca quiere repatriar a Fernando Gago.